buenos días hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en xiaomi 11 para entrar en el modo seguro tenemos que apagar el dispositivo sujetando el botón del inicio apagamos pulsamos otra vez y esperamos un momentito y ahora sujetamos el botón del inicio otra vez esperamos y ahora sujetamos el botón que baja la voz del dispositivo y esperamos hasta que se encienda aquí en el rincón aparece modo seguro para salir del modo seguro tenemos que reiniciar el dispositivo entonces sujetamos el botón del inicio pulsamos reiniciar a reiniciar otra vez y esperamos aquí como podéis ver ya no aparece modo seguro entonces todo funciona como antes es todo muchísimas gracias por ver el vídeo no 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 no